El secretario de Agricultura de Santander, Javier Sarmiento, analizó para Enlace Noticias el comportamiento de los precios de la canasta familiar en Barranca Bermeja. Productos que se dan en nuestra región, como la yuca y el plátano, a pesar de que la semana pasada tuvieron algún incremento, especialmente el plátano en el precio, vamos a encontrar esta semana, gracias a la producción local y algunas estrategias institucionales alrededor del consumo de los productos agropecuarios en Barranca Bermeja, una normalidad en el precio. Igualmente productos importados como el maíz, que está esperando su cosecha nacional, lo vamos a encontrar incrementado en su precio, pero al momento en que entre la cosecha nacional a competir con la cosecha importada, vamos a encontrar estabilidad en ese precio. El consultor tuvo en cuenta en su análisis el último boletín de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y Centro de Abastos de la ciudad de Bucaramanga. La cebolla cabezona que viene de nuestra provincia de García Rovira, de los municipios de Huaca y de Málaga, va a tener un incremento esta semana, porque hoy se reportó un incremento del 20%, a pesar de que la semana pasada el consumo en nuestros puntos de venta y en nuestros supermercados de la ciudad estaba disminuida de precio. Y un producto tan importante como la leche, que está incluida en la resolución 078 del 7 de abril de 2020 del Gobierno Nacional para un control exhaustivo de precios, si se encuentran, como lo arrojó el estudio de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, incrementos en su precio, los ciudadanos están en capacidad de denunciar esto ante las entidades competentes. Javier Sarmiento previno especialmente en lo que tiene que ver con los precios de la cebolla y la leche.